Hola amigas y amigos, hoy es 20 de mayo aquí en nuestro crucero Gonzalo Bojanegra, Francisco Villa. Seguimos tallando suela. Aquí estamos, estamos a la orden para que vayan a votar el 1 de julio, por acción nacional. Este quédate, lo quito. Sí, por favor. ¿Qué vas a quitar? Ah, espodiaje. Ah, pensé que era otra candidatura. A ver, pues una vez se aproveche para exigirle algo al candidato. Sí, por favor, más seguridad. Ok, ok, aquí estamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola. Ah, ¿qué pasó? Vivo Andovinos. ¿Qué onda? Vente con nosotros aquí, con acción nacional. Ya sabemos. ¿Cómo están? Ay, para que te lo lleves así lado. ¿Cómo estás? Mucho gusto. ¿Qué salen? ¿Cómo están? Sí, por favor, Dios consigue el poder que Dios le dé sabiduría y lo guíe para que sea un buen gobierno en el papel que le toque, en el papel que Dios le quiera dar? Ahí estamos a la orden. Que nuestro hermano Cristo le bendiga y le guarde. Gracias. Gracias, por su palabra, que Dios la bendiga. ¿No te gustaría ponerte un tatuaje, candidato? Está bueno que andan todos juntos aquí, mira. Un tatuaje o algo. ¿Cuál te pondrías? Acción nacional. Apoyando a los chavos rebeldes. Está bien. El de mi esposa, el de mi esposa. Gracias, gracias. Bueno, en este recorrido que tenemos, este séptimo día, hoy domingo, hemos recorrido ya más de 15 colonias. Y la demanda número uno, evidentemente, es el tema de la seguridad. Siguen preocupados, pero vamos a hacer un trabajo conjuntamente, sin duda, con el gobierno del estado y con el municipio. Ya se están haciendo los diagnósticos correctos de cada distrito, de cada colonia, para atacar ese asunto que tanto les preocupa a los colonias. No vamos a descansar, vamos a seguir trabajando. A darle pues. ¡Azulia! ¡Que no te de miedo! ¡Azulia!